Quiero agradecerles por el apoyo que nos dan siempre. Me emociona mucho porque, bueno, la estamos luchando hace muchos años. Y nada, estar hoy acá sentados y ver que nos apoyan, que están, me emociona, me emociona y bueno, les quiero agradecer de todo corazón desde parte del grupo y mío. Bueno, estamos organizando la carrera que va este año, como son los 10 años, tenemos los 10K, vamos a seguir teniendo la caminata, los 5K va a ser participativo y, bueno, como este año por los 10, vamos a tener los 10K que van a tener premios en dinero, estamos invitando a toda la población, a todos los grupos de running que se sumen porque, bueno, nuestro fin es promover, queremos llegar a que la gente tome conciencia de lo importante que es, no es solamente la carrera, queremos llegar a que la gente tome conciencia de lo importante que es hacerse los controles, cuidarse, por sobre todo cuidarse. Así que, bueno, gracias y ahora les doy con Caro. Bueno, hola, buenas noches, yo soy nueva Endesa, yo hace 3 años que vivo acá y, bueno, las conocí a estas loquitas y me sumé al grupo. Gracias por el apoyo de la municipalidad y, bueno, ojalá se nos dé todo como queremos que se nos dé, que sea un buen evento. El año pasado, desarmando el escenario, decíamos, vienen los 10 años y los 10K entonces. Y, bueno, y dale, sí, quedó los 10K y nos prendimos y, bueno, y ahora estamos viendo, queriendo marcar un circuito, lo más cómodo para la ciudad, trabajar con seguridad ciudadana también, empezar a consultar y, bueno, ojalá se dé todo como queremos. Así que muchas gracias por el apoyo de ustedes. Bueno, no sé si alguien más quiere... No, solamente pedirles que reiteren la fecha de la carrera y si estamos a tiempo, empezar a correr ahora para llegar a la carrera. Tienen tiempo todavía. No, sobre todo la fecha. Bueno, la carrera va a ser el 5 de octubre, sábado, sábado 5 de octubre. Va a comenzar a partir de las 17 horas aproximadamente. Así que, bueno, tienen tiempo de prepararse todavía. Ahora vienen las noches lindas para poder salir a entrenar. Así que, bueno, los esperamos a todos. Y el 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Así que, bueno, estamos preparando junto con los chicos del 25 de mayo también hacer un evento ahí para... Pero, bueno, no sabemos todavía si va a ser acá en la Plaza Central, en la Plaza Gastalia, donde tenemos ahí un monolito nosotros, un tótem. Así que, bueno, también los esperamos ahí. Y, por supuesto, el 25 para la charla con los profesionales. Así que, bueno, ¡ay, bien!